13, 1, 3 Juan 13, versículo 36 Le dijo Simón Pedro Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió ¿A dónde yo voy? No me puedes seguir ahora Mas me seguirás después Le dijo Pedro, Señor ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida podré por ti Es increíble, hermanos Hacer una declaración de esta Un statement de este Es peligroso Porque él no se conocía a él mismo Entonces Pedro hizo una declaración Sin pensar Basada en sus emociones Sin razonamiento El día que Dios nos guarde Pero el día que la persecución llega a este país Solo Dios para nos guardar, hermanos Solo Dios para tener misericordia de nosotros Porque que ella va a venir Ella va a venir Entonces usted tiene que estar listo y preparado Para un verdadero discipulado Un discipulado radical, completo y verdadero Porque va a llegar Jesucristo dijo Y de todos y por todos Seréis odiados por causa de mi nombre Todos es todos Mi vida pondré por ti Interesante Jesús le respondió Tu vida pondrás por mí Seguro que Jesús le dijo Are you sure? ¿Estás seguro? Are you really sure? You don't know what you're talking about No sabe lo que estás hablando Tu vida pondrás por mí Are you sure? De cierto, de cierto te digo O sea Jesús usaba esa palabra En verdad, en verdad te digo O usaba De cierto, de cierto te digo ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Samento Dicían Así dice Jehová Dios de los ejércitos Como Él es Jehová Dios de los ejércitos Él es Dios Entonces Él no necesita decir Dice Jehová de los ejércitos Porque Él mismo está diciendo Él mismo está hablando Entonces Él hablaba De cierto, de cierto Digo O sea Sin sombras de duda O en verdad En verdad Te digo Que no cantará el gallo Sin que antes Me haya negado Tres veces Como nunca antes La nación Este país Está más cerca De la persecución Contra nosotros Como nunca antes Usted debe prepararse Usted debe estar listo Debe sanar a sus hijos Usted debe amar al Señor Usted debe volver A la oración Al ayuno A la búsqueda Usted debe volver a ser O seguirá Debe seguir siendo Un verdadero discípulo Porque la persecución Va a venir Nuestros derechos Están siendo acortados A cada día Ya han quitado Los diez mandamientos De las cortes En muchas de las naciones El matrimonio Que se acaba de aprobar Aquí en Maryland Entre hombre Hombre Mujer Y mujer En su estado La persecución Va a venir Cuando ella Llegar Usted no puede decir Nada me lo ha dicho Usted tiene que estar listo Porque a esa generación A nosotros Nos tocó vivir eso ¿Qué vamos a hacer hermanos? Esa generación Que quedara aquí Es la generación Del anticristo La generación Que se va con Cristo Es tú Y yo Entonces Get ready Prepárate Sé un verdadero discípulo Ama al Señor Con toda tu alma Y con todo tu corazón Porque va a cumplirse La palabra de Dios Y de todos Y por todos Seréis odiados Por causa de mi nombre Usted está listo Para dar su alma A Cristo Ya lo dio Pero está listo Para dar su vida Al Señor ¿Estás seguro? Pedro caminó Con Cristo Tres años Y al final De su vida En ministerio Cristo le dijo A él Pedro Pedro Satanás Ha pedido tu alma Y yo he orado Por ti Satanás Te ha pedido Sarandearte O sea Probarte Derrumbarte De la fe Y yo he orado Por ti Y Pedro Anduvo con Cristo Tres años Vio a Cristo Caminar sobre las aguas De hecho Caminó sobre las aguas Vio a Cristo Hacer los milagros Dar vista a los ciegos Hacer caminar A los paralíticos Hacer a los muertos Y lo negó ¿Qué será de ti y de mí Que no hemos visto Nada de esto? Piénselo Pablo dijo El que está de pie Cuide para que no caiga Nosotros creemos Por fe Hemos madurado Por fe Los apóstolos Y los discípulos Caminaron Con Cristo Y lo vieron Y el momento Más de prueba De Cristo Muerto De Getsemaní Lo dejaron Solo Porque huyeron Todos Se quedó Solo Vamos a orar Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Te pedimos Que tú nos hables Con poder Y con autoridad En esta noche Te pedimos Que sea una campaña Tremenda Señor Todos esos días Gracias Señor Por haber bendecido El pastor Juan Iteriano La pastora Noemí Sus hijos Sus nietos Gracias por el terreno Que se ha pagado Porque tú eres fiel Gracias Señor Por nuestra amistad Por 20 años Gracias porque tú Has bendecido La iglesia Camino de vida eterna De una manera Extraordinaria Padre háblanos Durante esta semana Nos humillamos Durante de ti Te pedimos Que solamente La voz Del Espíritu Santo Se oiga Y que tú nos hables Bajo el poder De la autoridad De tu nombre Reconociendo Que Josué y Dios No es nada y nadie Te pedimos Que solamente La voz Del Espíritu Santo Se oiga Y que tú nos hables Bajo el poder De la autoridad De tu nombre Te pedimos esto En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Te pedimos Una bendición Aún más grande En la vida Del Pastor Iteriano Su esposo Noemí Sus hijos Sus nietos Y esta iglesia Que ellos Ahora puedan Construir el templo Que tanto han soñado Por tantos años Tú lo harás Tú eres el Dios Que le dio el terreno Y tú eres el Dios Que le va a dar La construcción Gracias por todo Lo que tú has hecho En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Podéis sentar Queridos hermanos Por favor Gracias Hay una diferencia Entre creyente Y discípulo En un concepto Básico Todo discípulo Es un creyente Pero ni todo creyente Es un discípulo Cristo dijo En Juan 14 26 El que no toma Su cruz El que se niega A sí mismo No puede ser Un discípulo Está hablando De renuncia Personal Jesús dijo En Juan 8 31 Si permaneceréis En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Juan 13 35 Un versículo Antes del que nosotros Leímos Jesús dijo Si os amáis Uno a otro Seréis mis Veraderos discípulos Juan 15 8 Cristo dijo Bien claro Si permaneceréis En mi palabra Jesús habló Cuatro frutos En Juan 15 El que da fruto Más fruto Mucho fruto Y su fruto Permanezca Entonces es necesario El fruto Permanecer Permanecer Hechos 11 26 Dice Si fueron llamados Discípulos Por la primera vez En Antioquía Discípulos Los del camino Discípulos Lo más importante En la vida De un cristiano Es ser un verdadero Discípulo Crientes Todos lo somos Crientes Es creer En Cristo La Biblia dice Que creer en Cristo Es el diablo Cree Y tiembla Porque lo conoce Los demonios Lo conocen Que van a sufrir Por una eternidad En el lago de fuego Cristo dijo En Juan 17 La vida eterna Es esta Que te Conozca Él no dijo Que crea Que te conozcan Como al Dios Verdadero Y a Jesucristo Del cual has enviado Entonces Él no dijo Que crea Porque creer Es como la sangre Usted no decide Creer que tiene sangre Usted ya nace Con ella Entonces creer En Dios Todo el mundo Cree en Dios Porque es un dispositivo Automático Que Dios puso En el corazón De cada persona Que cuando nace Es automáticamente Por el poder El poder De la naturaleza Cuarto Cuarto El creyente Depende de los demás Para actuar Pero el discípulo Está listo Para servir Tiene un corazón Cierro Quinto El creyente Conoce El Cristo De la Biblia Pero el discípulo Por experiencia Vivencial Conoce El Cristo Vivo No solamente Ha leído Pero tiene Su experiencia Sexto El creyente Conoce Los mandamientos De Dios Pero el discípulo Solo conoce Los obedece Séptimo Al creyente Le gusta Que lo halaguen Pero el discípulo Se sacrifica En servicio Entrega Y pasión Octavo El creyente Entrega Parte de sus ganancias A Dios Pero el discípulo Entrega Todo A Dios Toda su vida Por la causa De Cristo Noveno El creyente Se vuelve rutinario Pero el discípulo Es revolucionario Y tiene esa causa Por Cristo Décimo El creyente Busca que lo animen Pero el discípulo Siempre está animando Y busca a quien animar Décimo Primero El creyente Espera Que le asignen Las tareas Pero el discípulo Las busca Y las hace Décimo Segundo El creyente Murmura Y reclama Pero el discípulo Calladamente Se niega a sí mismo Décimo Tercero El creyente Suele Ser condicionado Por las circunstancias Pero el verdadero Discípulo Las aprovecha Y ejerce Su fe Décimo Cuarto El creyente Exige Que lo visite Pero el discípulo No está Él siempre está Visitando A los demás Décimo Quinto El creyente Busca en la palabra Las promesas Para su vida Pero el El creyente Busca en la palabra Las promesas Para su vida Pero el discípulo Cree en las promesas Y las recibe Por fe Y las aplica En su propia vida Décimo Sexto El creyente Es yo El discípulo Es nosotros Y ellos Décimo Séptimo El creyente Se sienta Para adorar a Dios Pero el discípulo Adora todo tiempo En todo lugar Y en todo momento Décimo Octavo El creyente Le piden Caminar Una legua Pero a veces No da ni un paso Pero al discípulo Le piden Que camine una Y él da dos Décimo Noveno El creyente Pertenece a una institución El discípulo Es una institución Él es la iglesia Décimo El creyente Al buscar la unción Del Espíritu Santo Se conforma El discípulo Tiene la unción Y busca ser lleno Del Espíritu A cada día Décimo Primero El creyente Su meta es argumentar Y hacer que aumente La congregación El discípulo Aumenta las congregaciones A través De ganar almas Para Cristo Décimo Segundo Los creyentes Del siglo XXI Están siendo Trastornados Por el mundo Por la influencia Del mundo Pero los discípulos Del primer siglo Trastornaron el mundo Pusieron el mundo De cabeza para abajo Décimo Tercero El creyente Espera el milagro Pero el discípulo Dispone en su corazón Que a través de ellos A través de él Dios hace el milagro Y él mismo Es un milagro Décimo cuarto Los creyentes Se destacan Al llenar el templo Los discípulos Conquistan El mundo Para Cristo Décimo quinto Los creyentes Parecen ser soldados Que están Cercados Los discípulos Son soldados Invasores Y valerosos Contra el diablo De día Y de noche Décimo sexto El creyente Cuida de las puertas Del templo Pero el discípulo Anda buscando Donde se levanten Más templos Décimo séptimo El creyente Sueña con una iglesia ideal El discípulo Se esfuerza Y se entrega Para lograr Una iglesia real Décimo octavo La meta del creyente Es ganar el cielo Pero la meta Del discípulo Es ganar Muchas almas Para el cielo Décimo noveno El creyente Necesita Las campañas Para animarse A trabajar El discípulo Está trabajando Todo el tiempo Y no necesita De campañas Décimo El creyente Espera un arreglamento En la iglesia El discípulo Vive En un arreglamento Constante Todos los días Décimo primero El creyente Busca La presencia De Dios El discípulo Vive En la presencia De Dios Recuerda que Elías Dijo Bendito sea el Señor En cuya presencia Vivo Y estoy No se entra En la presencia De Dios Se vive En la presencia De Dios Técimo segundo El creyente Agoniza Sin morir Pero el discípulo Muere al mundo Y resucita Para dar vida Con Cristo Técimo tercero El creyente Cuando está lejos De su congregación Se siente incómodo Pero el discípulo Está cómodo En cualquier lugar Tregésimo cuarto El creyente Busca una almohada El discípulo Busca y carga La cruz de Cristo Tregésimo quinto El creyente Se enreda En la cizaña Pero el discípulo Se separa de los demás Por su carácter De ser trigo Tregésimo sexto El creyente Dice Ojalá Pudiéramos hacer O a lo mejor voy Pero el verdadero discípulo Dice Lo podemos hacer Yeme aquí Señor Envíeme a mí Tregésimo Tregésimo séptimo El creyente Es necesario El discípulo Es indispensable Tregésimo octavo El creyente Quizá predica el evangelio El discípulo Vive el evangelio Tregésimo noveno El creyente Lee la biblia El discípulo Es una biblia abierta Y referencia A los demás Cuadragésimo El creyente Habla del amor de Dios El discípulo Ama a Dios Con el amor de Dios A los demás Cuadragésimo primero El creyente Dice Lo que Jesús hizo El discípulo Hace Lo que Jesús manda Cuadragésimo segundo El creyente Espera Que la palabra Llegue a su vida Pero el discípulo Mete su vida En la palabra Vive en la palabra Cuadragésimo tercero El creyente Recita Y declama Las enseñanzas de Jesús El discípulo Vive Las enseñanzas de Jesús Cuadragésimo cuarto El creyente sabe Y puede enseñar Como vivió Jesús Pero el discípulo Aprende a vivir Como Jesús enseñó Y cuadragésimo quinto El creyente Es un vagón O un carro Un vagón De tren Que necesita ser Impulsado Y empurrado El discípulo Es una locomotora Que impulsa Y empurra Las multitudes Para Cristo Que usted Es un creyente O un discípulo Crientes Todos somos Pero un verdadero Disípulo Por eso Las multitudes Seguían a Cristo En Juan 14 Y el paro Y dice Volviéndose Jesús iba caminando La gente iba Atras de el Se puede leer En Lucas 14 25 26 27 Y el paro Y volviéndose Dijo Si usted va a venir a mi Nieguese a ti mismo Tome tu cruz Y sígame Y en Juan 6 60 Jesús Le dijo a ellos Que deberían Negarse a sí mismo De comer su carne Y beber su sangre Que hablaban De la santa cena Que deberían pagar El precio Y dice Que muchos Disípulos Que tenían Los dejó Y Pedro Vino a Cristo Y dijo Señor Las palabras Que has hablado Son muy duras Y Jesús Lo miró a Pedro Y dijo Tú quieres ir Con ellos también Puedes ir No hay problema Yo pongo otro En tu lugar Pedro lo miró Y le dijo Pero para donde yo voy Si tú tienes Las palabras De vida eterna Creyentes La nación está llena Cristianos La nación está llena Cristianos Es creer en Cristo Creyentes Es creer en Cristo Pero el verdadero Discipulado Un verdadero Discipro Que conoce Y vive Los principios De la palabra De Dios Es muy distinto Por eso Ni todos los cristianos Van a subir En arrebatamiento Porque el dijo Bien claro Ni todo el que dice Señor Señor Entrará En el reino de Dios Pero el que hace La voluntad De mi padre Entrará En el reino de Dios La persecución Va a venir En esa nación Yo quiero que usted Esté listo Y usted preparado Porque ella va a venir Los tiempos gloriosos De libertad Cristiana En esa nación Se están terminando Yo quiero que usted Entienda Y usted ponga Esa palabra En su espíritu Damas Y yo Llevamos a Cátedra Y Joshua En la conferencia De Billy Graham En Amsterdán En el 2000 Y entonces fuimos A Roma Y entonces llevamos A los muchachos A mirar Las catacumbas De Roma Donde millones De cristianos Murieron allí Donde estaban Escondidos Bajo la tierra Después Lo llevamos Al Coliseo Donde Donde César Echaba A los cristianos A los leones Para Para comer Y pasamos El día entero Visitando Los lugares Históricos Cristianos Y fuimos A la cárcel Donde el apóstol Pablo Dio su vida Por Cristo Y los muchachos Quedaron Muchos más chicos De ellos Quedaron Profundamente Impresionados Entonces Adentro De la cárcel Del apóstol Pablo Nos dimos Las manos Donde él murió Donde fue Decapitado Por Cristo Allá En Italia Y nos arrodillamos Y oramos Y dijimos Señor Ayúdenos A terminar Nuestro llamado Y a terminar Nuestro ministerio Y Cater y Junior Estaban impactados Impactadísimos Por todo Lo que habían Oído De la muerte Y la tortura Que habían hecho Los romanos A los cristianos Prepárase Porque esto Va a venir En primer lugar Pedro dijo a Jesús ¿A dónde vas? Pedro caminó Con Cristo Tres años Y no sabía ¿Cuántos años Usted ya camina Con Cristo? ¿Cuáles son Tus proyectos? Tus metas Tu ministerio Tu llamado ¿Qué es lo más Importante para usted? ¿Cuáles son Tus dones? ¿Dónde Dios Te está usando? ¿Dónde Dios Te va a usar? ¿Cuál es la diferencia Que usted está haciendo Para Cristo? No solamente Siendo un cristiano No solamente Siendo un creyente Pero ¿Cuál es la diferencia Como discípulo Que usted está haciendo? El doctor Martin Luther King Dijo una vez No conozco muy bien El camino Por donde voy Pero conozco muy bien El que conoce el camino Eso me basta Cuando él recibió El premio Nobel De la paz En Oslo Le preguntaron ¿Dónde fuiste A buscar la inspiración Para ganar El premio Nobel No se alabe No se alabe El sabe En su sabiduría Ni el valiente Se alabe En su valentía Ni el rico Se alabe En su riqueza El que quiere Gloriarse El que quiere Van a gloriarse Gloriarse En esto En entenderme Y conocerme Que yo soy Jehová Que hago misericordia De juicio Y justicia Sobre la tierra El que quiere Gloriarse Gloríase En conocerme ¿Cuánto usted Conoce Dios? El verdadero Disípulo Conoce Dios El año pasado Joshua Fue a China Como misionero Tenía todavía 18 años No tenía 19 Iba a cumplir 19 Y fue a China Yo le dije A Joshua A Junior Tú no Tú no tenías Ningún otro país Para ir En tu primer viaje Misionero Solo tenía que Ser China Porque él De niño Y como Catherine Y Damaris Han ido a todos Los continentes Del mundo Conmigo Pero ahora Él está haciendo Sus propios Viajes por él mismo Entonces yo le dije Cuando yo tenía 20 años de edad Yo fui enviado De Brasil A España Pero yo fui A un país Libre Tú estás Yendo a China Donde tortura A los cristianos Donde meten Presos A los cristianos No pudiera Haber escogido Un otro país Entonces Damaris Teníamos el corazón En la mano No porque Él iba a cruzar El océano Desde 6 horas Arriba del mar Eso lo hacemos A cada rato Ese no es el problema El problema Es a donde Él iba Yo le dije Tú ya corriste El toro Ya por los cuernos El primer país Que va Va a uno de los países Más difíciles del mundo Entonces cuando Dejamos En el aeropuerto Damaris Estaba muy Nerviosa Y sabe Como es Una mamá Empezó a llorar Y yo le abracé A Junior Y también Me emocioné Y le abracé Y le dije Tú vas a China Y tú vuelve Yo necesito de ti Chico Tú vas a China Y tú regresas Y tú ser hombre Como tu padre es hombre Y como tus dos abuelos Fueron hombres Mi padre Y el padre De tu madre Ya sabes Lo que tienes que decir Cuando llegues En la aduana En China Ya te enseñé Ve Y regrese Y nosotros teníamos El corazón en la mano Y Junior dijo Cool Yeah Estamos gustados Como son los jóvenes De hoy Cool Nothing gonna happen Nada se va a suceder Tú no hiciste lo mismo Cuando tú eras joven Sí Pero yo no era padre Y yo no sentía Lo que estoy sintiendo Ahora Y tú vas a sentir eso Cuando tú te cases Y tengas tus hijos también Y el decía Junior Cool Dad Everything We'll be fine I go And come back Oh Is that easy Entonces claro El verdadero discipulado es Que cuando nació Catherine Junior Nosotros presentamos al Señor De hecho presentamos al Señor Tres veces Catherine Junior Mi pastor presentó El hermano de Damaris Que es pastor presentó Y yo como ministro Presenté a Catherine Junior Los presentamos Tres veces Para estar bien presentados Entonces cuando Dios te toma Y cuando Dios toma a tus hijos Y empiezan a viajar Y empiezan a ir a otros Contenientes Tu corazón se aprieta Y Dios te dice ¿En qué quedamos? ¿Es mío o es tú? ¿Verdad? Es renuncia Renuncia Un cristiano Un creyente Un verdadero discípulo Que renuncia Todo por Cristo Es un verdadero Hombre y mujer de Dios Renuncia Es dolor Es sufrimiento Renuncia Es morir Para tu carne Para tu ego Para tu yo El cristianismo En Estados Unidos En América Se predica hoy en día Un cristianismo Sin disipulado Un cristianismo Sin cruz La mayoría de las iglesias Han quitado la cruz Pero cruz Es cristianismo Porque el símbolo Del cristianismo Es la cruz Un evangelio Sin cruz Es un evangelio Sin cristianismo Porque la cruz Es sufrimiento Por eso la gente No predica la cruz Más La gente no predica El sufrimiento A ver Escribe un libro Con el título Tome tu cruz Nega a ti mismo Y muera para ti mismo No lo vas a vender Ni una copia Porque nada Lo va a comprar Tú puedes escribir Por dentro del libro Pero dale un otro Título del libro Si no No lo vas a vender Nada quiere pagar El precio Nada quiere morir Para su ego Y para su yo Nadie Todos quieren Favorecer su carne Favorecerse a sí mismo Hoy se predica Un evangelio Sin cruz Un evangelio Sin sufrimiento Un evangelio Que no es El evangelio Que está En la palabra De Dios Todavía hay Iglesias Como la suya Y otras Que viven un evangelio Y un discipulado Radical Completo Y verdadero Que aman a Cristo Y están dispuestos A pagar el precio Que deben pagar El precio Para Cristo Pero son muy pocos Segundo lugar Dijo Jesús Me seguirás después Dijo Jesús Jesús hablaba Del tipo de muerte Que él iba a padecer La tradición Dice que Pedro Después murió De cabeza para abajo En Roma Que él Quiso que lo crucificara De cabeza para abajo Porque él no era digno De morir Como su señor La tradición Dice Que cuando hubo La quemazón En Roma Él estaba huyendo De la ciudad Y un ángel Se le presentó A él Y le dijo Por la segunda vez Vas a negar al señor Otros dicen Que la tradición Fue del señor Jesús Que se le presentó A él Y le dijo Por la segunda vez Me vas a negar Y que él Regresó de vuelta Para la ciudad Y entonces Lo crucificaron De la cabeza Para abajo Pero verdaderamente Usted está dispuesto A pagar el precio Verdaderamente Usted está dispuesto A preparar Tu carácter Me acuerdo Cuando fui Al colegio bíblico A juventud Con una misión Yo era un jovencito De 18 años 19 Y me puse Era un pico Para hacer pozo Y las manos Todas llenas de callos Fue estudiar teología Imagínese usted Oh si Como no Te dijo Ven teología Te la voy a enseñar Hacía una comida Tan mala Pero tan mala Que encontrar un pedacito De carne En aquella sopa Era un avivamiento Y la sopa Era tan grasosa Pero tanta grasa Tenía Que si tú volcabas De cabeza Para abajo El plato La sopa No se quedaba No se caía para abajo Se quedaba pegada En el plato Y yo salía Y iba a evangelizar Los domingos Y pedía A un compañero tuyo Guárdame el plato De sopa Del mediodía Yo llego Como 8 y media O 9 de la noche Y tú llegabas por la noche Y todo el mundo Estaba durmiendo En el oscuro Con una pequeña linterna Y estabas de acuerdo A donde te iban a dejar El plato de sopa Debajo de la cama O arriba de una De una mesa Y allá estaba El plato de sopa Esperando por ti Frío Una grasa Terrible Y tú tenías que tomar Aquello Y comer así Y el Señor Te estaba diciendo Eso es todo Lo que vas a comer Para que el día Que yo te bendiga Y que tú comas Un New York Steak Un ribeye steak Para que el día Que vayas en un restaurante Y comes Un 16 ounces Ribeye Un New York Steak Tú te acuerdas De esa sopa That's right Por eso Dios decía David siempre No te olvides Que te saqué Detrás de la majada De las ovejas Por eso muchos Inmigrantes Que llegan a Estados Unidos Que vinieron sin nada Después prosperan un poco Y abandonan al Señor Es peligroso Es peligroso Nosotros teníamos que decidir Entre poner la sábana En la cama Para dormir O la sábana En la ventana Que no tenía No tenía ventana Tenía un hueco en la pared Y un frío Que entraba tremendo En el invierno Y Dios venía a ti Y decía Decídete Quieres en la ventana O quieres dormir Con la sábana La decisión es tuya Y el baño Era estilo militar Con balde En el frío En el invierno Con balde No a agua caliente No Hoy todo está cambiado Hoy todo es diferente Pero cuando vas a una escuela Misionera Para la preparación Del carácter Para la muerte Del ego Del yo La gente ve y dice Oh como Dios Ha bendecido Al pastor Juan Iteriano Y la pastor Noemí Pero cuantos años Ellos están batallando Sufriendo Orando Ayunando Sufriendo divisiones Gente causando daños Y problemas Pagando un terreno Por 20 años Cuantos años Ha sido Fiel Ellos Al señor Íntegros Los demás Miren y dicen Como Dios Le ha vencido Tiene una iglesia grande Pero no sabe el precio Que el hombre Ha tenido que pagar Con su esposa Oh miren El ministerio Del hermano Rion Dios lo ha usado El mundo entero Oye paga el precio Que yo pagué Paga el precio La preparación Del carácter Los ministerios Tremendos Que usted ve hoy Usted tiene que mirar El fundamento El precio Que ellos pagaron Usted ve los edificios Grandes edificios En Miami En Washington Los Angeles New York Pero nosotros No miramos Las toneladas De hierro Y acero Y cemento Que está abajo En el parking lot Para hacer las vigas Para edificar El edificio Cuando usted ve Un ministerio Grande y poderoso Han costado Años de trabajo Y de sacrificio Esos hombres Edificar un ministerio Usted acaba de mirar Un DVD En 3 minutos Y hace 30 años Que yo predico La verdad del mundo 30 años En 3 minutos ¿Cómo se va a hablar De todas las experiencias Que tuvimos? Imposible Si ni dio tiempo Para hablar De la tormenta Que hemos tenido De nieve aquí James Calvert Una vez Iba a Papua Nueva Guinea El gran misionero Y le dijeron A James Calvert No vayan Los caníbales Te lo van a comer No vayan Los caníbales Te lo van a comer Y había un señor De edad Que decía No vayas James Es muy peligroso Hay muchos caníbales Y James Calvert Se miró Al anciano Entonces Hace muchísimos años Y le dijo ¿Cuál es la diferencia Que los caníbales Me coman En el campo misionero Y que usted Que está muy cerca Para morir Que los gusanos Se lo coman a usted? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna Ninguna diferencia Usted tiene que entender Que la vida El verdadero Discipulado Es servir a Cristo Hombres y mujeres Del pasado Han tenido que pagar Un precio tremendo Para lo que usted Tiene hoy A veces Yo voy a naciones Y te reciben Oh my God Evangelista Y te reciben Con honores Y te van a buscar En el aeropuerto Y te hacen una fiesta Y la gente Viene a saludar Y tú no hiciste nada Y Dios te dice Y tanto alboroto ¿Por qué? Si tú no has hecho nada Tú solo tomaste el avión Y bajaste Los pioneros Los que dieron su vida Los que edificaron La iglesia Con mano limpia Que edificaron Las iglesias De tierra A barro Con la mano pura Esos son los héroes Del Evangelio Hoy los cantantes Y los evangelistas Se atribuyen Tanto orgullo Y prepotencia ¿Y qué? No hicieron nada Yo bajé del avión ayer Mira está todo hecho El micrófono está aquí El público está aquí La plataforma está aquí La silla está aquí Solo puse la mesita Y los caseros ¿Qué han hecho? No he hecho nada Absolutamente nada ¿Quién ha hecho? Ha sido usted ¿Quién ha hecho? Ha sido el pastor Italiano Y su esposa ¿Quién ha hecho? Ha sido la iglesia Camino a la vida eterna ¿Quién ha hecho? Todo es usted Usted es el hijo de hoy Hebreos 11.32 Dice ¿Qué más digo? Me faltará el tiempo De hablar de Gideon Barak Sansón Jefté David Samuel Los profetas Que por fe Conquistaron reinos Y hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas De 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 donde No la tenían Las mujeres recibieron Sus muertos Por resurrección Otros fueron torturados No aceptando resgate A fin de Obtener una mejor resurrección Otros experimentaron Vituperios Azotes Otros fueron En cárceles Y cadenas Otros fueron Apedreados Acerrados al medio Probados Muertos A espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de piel de ovejas Y piel de cabras Pobres Angustiados Maltratados Los cuales el mundo No era digno Errantes Por los desiertos Por los montes Por las cuevas Por las cabenas De la tierra Esto es un discipulado Esto es un discipulado Vivir para Cristo Sufrir para Cristo Pagar un precio Tremendo para Cristo A veces usted va En las campañas Y hay la reunión De pastores Y ministros Entonces Y Y Entonces Usted ora Por los ministros Y los pastores Y termina el culto Y siempre hay algo Alguien Con misticismo Dentro de la iglesia Hermano Dame su panuelo Dame ¿Por qué hermano? Porque estás en unción No, ahí no está la unción Llegar a la casa Lo voy a lavar La unción está en mí No está en el panuelo Oh, corre por nosotros Para pasar la unción Yo no voy a pasar la unción Eh, no es gratis Usted tiene que tener la suya Yo tengo la mía Usted busque su unción Usted busque su unción Usted paga el precio Usted muera para sí mismo Para su ego Para su yo Para su carne Eso de los evangelistas Voy a pasarme unción Solo hay una escritura Donde Moisés se sentía un día Un poco triste Y con depresión Y he was down Y el Señor dijo Hay poder en ti Para poner en 70 hombres Y Dios sacó un poquito El espíritu de Moisés Y le llenó a 70 ancianos de Israel Que empezaron a profetizar Esa fue una única Única vez No hay transferencia de poder Eso no existe en la palabra de Dios Cada uno que busca Eso Que fácil Dame lo que tú tienes That's very easy 30 años de trabajo De una vida recta Íntegra Vencer las tentaciones Vencer las pruebas Vir una vida extraordinaria Con tu esposa Tus hijos Oh, just give me Pase Pase Noches En ayuno y oración Días trancados De ayuno y oración Y no salga de ahí Como damos Y ahora terminamos El otro día Seis días de ayuno y oración Sin comer Y sin beber Pay the price Que fácil la gente decir Oh, just give me Damelo No En Corea del Norte Cuando llegó el comunismo Ponía a los cristianos A hacer cuevas en el piso Y cuando hacían sus propias tumbas Se acostaban a los cristianos Se acostaban a los papás Y los hijos Y la mamá tomaba la mano De sus hijos Y el papá Y decía Cerra sus ojos Nos van a echar tierra por arriba Nos va a faltar el aire Por unos Cuatro o cinco minutos Pero en menos de cinco minutos Iremos a los brazos de Jesús El Jesús de la escuela dominical My friend Eso es discipulado Eso es discipulado Eso es discipulado Como una chica En Corea del Norte También hace muchos años Invadieron los comunistas coreanos A una iglesia Y tomaron a la gente Y dijeron Los que niegan a Cristo Y no quieren morir Póngase a la derecha Los que Los que quieren morir por él Póngase A la izquierda Solo la muchachita Se puso al lado de la izquierda Todo se puso Para la derecha Y el muchacho Puso lista La ametralladora Entonces ustedes Niegan a su señor Tanto grito Y tanto alboroto Y tanta habladuría de lengua Solo una niña Tenía ella Como unos doce años Y le pusieron Un cuadro adelante Con la foto de Cristo Y le hicieron La gente caminar Cada uno Le venía Y le escupía el cuadro Donde estaba la foto de Cristo Y se ponía a la derecha Y la niña fue la última Y le llegó Y le tomó el cuadro Y limpió el cuadro Y lo abrazó el cuadro Dijo Señor estoy listo Para ir contigo Como mis padres fueron Y mis abuelos Fueron contigo Estoy listo Para ir contigo Y el hombre Puso a la niña En contra de la pared Y cuando dejó Lista la ametralladora Se volteó de vuelta A los que habían dicho Ustedes todos Negaron a Cristo ¿Verdad que sí? Así es Pues si ustedes Hubieran tenido La oportunidad De negar el socialismo Y el comunismo También lo hubieran hecho Porque ustedes No tienen carácter Y al invés de matar A la niña A cada uno de ustedes Lo voy a exterminar Y le mató A todo el mundo Y le mandó A todo el mundo Al infierno Y adentro de la iglesia Descenderon al infierno Solo la niña Quedó libre Por no haber negado A Cristo Disipulado Que vendrá Esta nación Que los próximos Cuatro años Nos esperan Hermanos Que nos espera Una nación Con inmoralidad Con aborto Si es para venir A la persecución Y sacudir A la iglesia Porque las verdaderas Iglesias han crecido En el medio De la persecución Cuando todas las cosas Estaban bien En el libro De los hechos Tuvo que venir La persecución En hechos 8 Y todo el mundo Salir corriendo Para predicar La palabra de Dios A partir de hechos Capítulo 6 Tercer lugar Pedro le dijo A Cristo Mi alma Pondré por ti Mi vida Pondré por ti Él no sabía Lo que él Estaba haciendo Esa declaración Fue hecha Fue movida Por una emoción Una precipitación Un sentimiento De amistad Por tristeza De abandono De Cristo Que estaba A las puertas De morir ¿Será que tú y yo Estamos listos Para lo que ha De venir A esta noción? Piénselo La gente cree Que las cosas Van a mejorar Oh yes Vea la palabra de Dios Y usted verá Que los últimos días Serán días terribles Para la iglesia La iglesia empezó En persecución Y la iglesia Va a terminar En persecución David Brenner Dijo Me regocijo En mi abnegación Personal El gran misionero Los indios De Pierroja En el este Del río Delaware Aquí en Estados Unidos Él dijo Me regocijo En mi abnegación Personal Si tengo lo que comer O no Y vestir o no Contanto que tú Me des los indios Para ti John Knox El gran reformador Escocés Decía Dios Dame las armas De Escocia Hoy yo me muero Zinser Doth El gran misionero alemán Decía A ti te entrego Mi esposa A ti te entrego Mis hijos A ti te entrego Mi vida Dame las almas De Alemania Hudson Taylor Decía El sol nunca se ha levantado Detrás de la montaña Antes que estar de rodilla Los 40 años Por China William Carey Decía Si yo tuviera Mil vidas Todas ellas Las daría Para India Hombres y mujeres De Dios Que cambiaron El mundo Para Cristo Si usted no Tiene el libro Heme aquí Señor Envíeme a mí Todavía Lleve ese libro Para transformar Tu vida Un hermano El otro día Fue a una iglesia No aquí En la otra iglesia Dijo Hermano Tengo algo Contra Uno de sus libros Hermano Le dijo De veras De cual Heme aquí Si ¿Por qué? Porque me ha hecho Llorar demasiado Yo le dije Que bueno Y me dijo Cambie el nombre De su libro Dije De veras Si como se llama Ahora Se llama El cebollero Cebollero La cebolla Le hace usted llorar Vaya a leer Sobre los mártires De la iglesia Vaya a leer Sobre los verdaderos Cristianos Que dieron Su vida Por el Señor Jesucristo Hombres y mujeres De Dios My friend Que vieron morir Familiares Delante de ellos Donde sus hijos Fueron decaptados Delante de ellos Y mismo así No negaron A Cristo Que será De un cristianismo Fácil Mediócal Que tenemos En esta nación Que será Cuando llegue My friend A nosotros La persecución Y nos toque La puerta Para preguntar Si somos cristianos O no Que será De nosotros My friend Cuando verdaderamente Acortar Nuestros derechos En esta nación Y nos poner Contra la pared Y nos preguntar Si verdaderamente Lo negamos O no Nosotros pensamos Que eso nunca Va a llegar Oh yes Sure Se dirá Que la constitución Nos garantiza La constitución Para Dios No tiene ningún valor Es un pedazo De papel Que para Dios No vale nada La constitución La constitución Es como cualquier Constitución De cualquier nación A los ojos De Dios No tiene importancia Ninguna Él es Dios Sobre todo Y sobre todos Es su palabra Que le importa Esa es la constitución Sobre constituciones Es su palabra Es su palabra Que le importa A Dios No le interesa Lo que digan Los jueces De la corte suprema A Dios No le interesa Es lo que diga Su palabra Y cuarto lugar Y último lugar Dijo Cristo De cierto De cierto Te digo En verdad En verdad Te digo Sin sombras De duda Te digo No cantará El gallo Antes que me hayas Negado Tres veces Será que usted Le niega a él En sus actitudes En sus palabras En sus acciones En sus dones Talentos Tiempo Será que usted Le niega Que usted debería Servirle Usted debería Ser de luz Será que usted Le niega Y no orar No ayunar No evangelizar No dar sus diez O no dar sus ofrendas Será que usted Le niega Con tus palabras Le niega Como ejemplo Si le preguntáramos A sus vecinos Que herramienta usted es Ellos le Darían a nosotros Una respuesta Que si usted Es un verdadero Discipro de Cristo Jesucristo Dijo A Pedro Bien claro No cantará El gallo Antes Que me hayas Negado Tres veces Algunos de nosotros O quizá Todos nosotros No le hemos negado Solo una vez O tres veces Hemos negado Muchas veces Le hemos fallado Muchas veces Cuando practicamos Sermones Y le apuntamos El dedo Y decimos Pedro lo negó Tres veces Y si tú estuviera En esa situación La gente Pratica un sermón Y dijo Y Pedro se hundió Iba bien Cuando miraba a Cristo Pero se hundió Critican a Pedro Y por qué no caminamos Mañana en el océano Atlántico Que está aquí Que fases criticar Y apuntar El día de los demás Y tomar un personaje Bíblico Y darle combate De béisbol En la cabeza Y Dios te dice Pero tú no Tú no viviste Lo que él vivió No Cantará el gallo Me hayas negado La advertencia Es para mí La advertencia Es para usted La advertencia Es para todos nosotros ¿Será que estamos listos Para cuando llegará La persecución? ¿Será que estamos listos Para que cuando llegará My friend Nos va a tener que decidir Con Cristo Y los apóstoles Fue policarpo El obispo De la iglesia de Esmirna Lo tomaron a él Y lo pusieron En la arena romana Y le dijeron Niegues a Cristo O soltaré los leones Dijo El Emperador Romano Y policarpo dijo Hace 86 años Que lo conozco ¿Por qué debo yo Negarle ahora Al final de mi vida? Solte los leones Y soltara los leones Y hacía una semana o dos Que los leones no habían comido Imagina que hambre tenían Y daban los leones Vuelta alrededor de policarpo Pero no le podían tocar Tal era la unción De este hombre Y el emperador romano decía ¿Qué tienes? Estás embrujado ¿Tienes magia o qué? Ni los leones Se acercan a ti O niega a Cristo Te quemaré vivo Y dijo ¿Negar a Cristo? Yo Le he servido toda mi vida Y con 86 años ahora Deberé negarle a él Prende la hoguera Y prender la hoguera Y lo pusiera en policarpo Y la hoguera No quemaba policarpo El fuego no lo quemaba Vaya a leer su biografía Entonces el emperador dijo ¿Qué tiene este hombre? Corten la cabeza Mátelo Y cuando le venían los soldados Le cortaron la cabeza Su sangre le apagó la hoguera Un verdadero discipulado Completo Radical Y verdadero Un discipulado De renuncia De la paga Del precio Un discipulado Muy franque Muy pocos En este país Lo pagan Y ese mensaje Vino tan apropiado Dios guió El pastor italiano Para hacer el primer mensaje Sobre el discipulado Y las elecciones Acaban de pasar Dos días atrás ¿Será que no nos viene Nosotros algo Que nunca hemos experimentado En ese país? Porque llegar Al punto De una persona Quitar El National Day of Prayer El Día Nacional De oración En la Casa Blanca Y dar la bienvenida A los musulmanes Pero quitar A los cristianos ¿Qué nos podrá venir A esta nación? La nación Tuvo una oportunidad De oro De dar la vuelta Y no la hizo La nación Está en un caos Esta nación Está en un caos Cuando hemos votado Por alguien Sin principios Morales A favor del aborto A favor De la homosexualidad A favor My friend De lo que es De todo lo que es Los principios De la palabra de Dios A favor De la inmoralidad A favor De matar al niño Inocente Y contra Israel Entonces Toda la nación Será maldecida Por un hombre Porque la Biblia dice Bien claro Maldiciré Los que te maldijeren Y bendeciré Los que te maldijeren Entonces nosotros Vamos a ser maldecidos Por una persona sola Que tuvimos la oportunidad De dar la vuelta Y no lo hicieron Se van a traer A sí mismo El castigo Y el juicio de Dios Que viene sobre esta nación Muy fácil decir Soy cristiano Muy fácil decir Yo creo en Cristo E ir en contra De los principios De la palabra de Dios Eso es mentira Nadie puede ser Un cristiano de verdad Y ir en contra De los principios De la palabra de Dios Eso es mentira Prepárate Para lo que ha de venir My friend Agárrate de Cristo Vuelva a la oración Vuelva al ayuno Vuelva a la paga Del precio Vuelva al Señor Jesucristo Aleluya Con toda tu alma Y con todo tu corazón Porque días Muy difíciles Nos esperan Agárrate del Señor Que nunca te ha dejado Y nunca te va a dejar Agárrate del Señor Porque solo Él Nos puede dar La victoria Agárrate del Señor En un disciplado radical Completo Y verdadero Agárrate de Él Con toda tu alma Siente tus hijos En el piso Como hicimos con Cada 31 de chiquitos Y enseñen a ellos Los valores Y los principios De la palabra de Dios Valores morales Valores espirituales Enciendenles a ellos La influencia de la palabra Porque ellos van a crecer Estamos en el fin Maranata Ven Señor Jesús Maranata Ven Señor Jesús Maranata Ven llevar a tu iglesia Señor Jesús Maranata Ven a llevar a tu iglesia Señor Jesús Maranata Ven llevar a tu iglesia Señor Jesús Maranata Ven a llevar a tu iglesia Señor Aleluya Denle un aplauso Al Señor Jesucristo De de veras Denle un aplauso Al Señor Jesucristo De de veras Denle un aplauso Al Señor Jesucristo De de veras Rey de reyes Y Señor de señores No importa Cómo la nación esté No importa Lo que esté en la política Nuestros ojos No están en la Casa Blanca Nuestros ojos Están en Cristo Jesús Nuestro Señor Es salvador Nuestros ojos No están en el gobierno Nuestros ojos Están en Cristo Oh Si le ha hecho orden en tu vida Alábale en esta noche Si le ha hecho orden en tu vida Alábale en esta noche Si le ha hecho orden en tu vida Alábale en esta noche Gracias Si le ha hecho orden en tu vida Alábale Aleluya Mateo 17 dice que en el monte de la transfiguración Estaban Jesús y Pedro Y apareció Moisés y Elías Y después a nadie más vieron Sino solamente a Cristo Nuestros ojos están en Cristo Nuestros ojos no están en la economía del país En la política del país Ni en la presidencia Nuestros ojos están en Cristo No interesa quien es el presidente Jesús es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo reina sobre todos Jesucristo reina sobre la nación Jesucristo reina sobre el mundo y el universo Alábale Ven el aplauso al Señor Jesucristo Rey de reyes, el Señor de señores Se le ha hecho algo en tu vida, alábale Se le ha hecho algo en tu vida, alábale Si Dios está muerto, guardame un silencio Pero si Él está vivo, alábale Den el aplauso al Señor Jesucristo Aleluya, alábale Alábale, alábale, alábale Alábale, alábale Si Dios ha hecho algo en tu vida Alábale, alábale Ponte en tus pies y alábalo Ponte en tus pies y alábalo Den el aplauso de adoreras Rey de reyes y Señor de señores Nuestros ojos están en Cristo Y en Cristo solamente Nuestros ojos están en Cristo Y en Cristo solamente Venga lo que venga Venga lo que venga Todas las épocas de la historia de la iglesia En sus dos mil años de historia Han tenido épocas difíciles De persecución De dolor Si a nosotros nos va a tocar Nos va a tocar Que Dios nos prepare Que Dios nos prepare Que Dios nos dé autoridad Y nos dé vida Increíble tu cabeza Y cierra tus ojos Por favor El Señor está aquí esta noche Yo sé que ese mensaje Fue dirigido a la iglesia Pero es posible Que usted esté aquí Y no tenga Cristo Como su Señor y Salvador Todavía Ese mensaje ha sido Para el pueblo Para nosotros Pero es posible Que usted no tenga Cristo Esta noche Como su Señor y Salvador El Señor quiere perdonar tus pecados Y escribir tu nombre En el libro de la vida Si usted está aquí esta noche Y no eres salvo Si usted está aquí esta noche Y no tiene a Cristo Como tu Señor y Salvador Otra vez lo conociste Y te apartaste Estás descarriado Y te gustaría Esa noche Regresar a Cristo Ahí afuera Usted no va a encontrar nada Ni en la droga Ni en el sexo Ni en el dinero Ni en el alcohol Lo que el diablo va a hacer Es destruir tu alma Esto sí Si a usted le gustaría Entregar tu corazón A Jesús esta noche Para que Él te perdonara Para que Él te escribiera Tu nombre En el libro eterno Si esta noche Usted está descarriado Y te gustaría Reconciliar con Cristo Para y piense Si Cristo viniera Esta noche ¿Usted subiría con Él? Si Jesús viniera A buscar su iglesia hoy O si usted muriera Que Dios no lo permita Usted subiría con Cristo Piénsalo Esta noche Si a usted le gustaría Entregar tu corazón A Jesús Y te gustaría Que el Señor Perdonara tus pecados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Usted es honesto Usted dirá a Irion ¿Qué debo hacer para ser salvo? Se tiene que arrepentir de sus pecados Confesar su pecado Entregar tu corazón a Jesús ¿Qué Dios hará por ti? Quitará tu vacío Tu angustia Tu soledad Y tu culpa Y escribirá tu nombre en el libro eterno Si esta noche te gustaría venir a Cristo Como tu Señor y Salvador Levante tu mano derecha Ahí donde quiere que tú estés Y yo voy a orar por ti Habrá alguien esta noche Levante tu mano Voy a orar por ti Dios te bendiga Gracias Habrá alguien más Alguien descarriado Alguien que es la primera vez Que le gustaría entregar su corazón a Cristo Esa noche es tu noche No lo rechaces Porque quizá Nunca más tendrás esta oportunidad No lo rechaces Los trabajadores me ayuden por favor Porque usted conoce a la gente Yo no pero usted la conoce Usted ve y habla desde Cristo El altar está abierto Habrá alguien en esta noche Si usted levantó su mano Sal de su lugar Y venga aquí adelante Yo voy a orar por usted Habrá alguien en esta noche Un padre Una madre Un caballero Una dama Habrá alguien Aquí viene un caballero Dios te bendiga Gracias por tu humildad Gracias Gracias Habrá alguien más Habrá alguien más Que no tenga Cristo Como su Señor es Salvador Esta es tu oportunidad Esta es tu oportunidad El Señor quiere salvar tu alma Habrá alguien más No resista la voz Del Espíritu Santo Porque es posible Que sea la última vez Que usted esté oyendo La voz de Dios No resista la voz Del Espíritu Santo Porque es posible Que sea la última vez Que usted esté oyendo Aunque el mensaje Ha sido la iglesia Pero yo siempre doy oportunidad Para aquellos Que no tenían Cristo Habrá alguien más Después de este joven Alguien más Que le gustaría Recibir a Jesús Alguien más Que le gustaría Recibir a Cristo Un joven más Viene y mira Dios te bendiga Gracias por tu humildad Gracias Gracias por tu humildad La Biblia dice El que se humillar Será desaltar El que se asaltar Será humillado ¿Habrá alguien más? Algún otro joven Algún otro Otra persona De este lado ¿Habrá alguien? Esa jovencita Que está aquí Usted Se ve Jesús Señor te ama Eres muy joven Para perderte Muy joven ¿Te gustaría Entregar tu corazón A Jesús? Jesús te ama Él murió en la cruz Por ti Entregue tu corazón A Cristo Es la mejor decisión De tu vida Es lo más grande Allá afuera Tú no vas a encontrar Nada Allá afuera Solo vas a encontrar Recepción Tristeza Dolor Allá afuera Mi hija No vas a encontrar ¿Cuántos años tienes? 15 18 Puede ser mi hija Tengo una hija De 22 Imagínate Yo no quiero Que tú te pierdas No quiero Venga Cristo Ven Ven Jesús te ama No lo rechazas No lo rechazas Habrá alguien más Esa jovencita Que está ahí Señor te quiere salvar Venga Cristo Ven No lo rechaces Venga el Señor Jesús No lo rechaces Yo sé que hay más Personas para venir A veces hay personas Que resisten La voz del Espíritu Santo Y tal vez Es la última vez Que Dios te está dando Esta oportunidad Dios te bendiga Una jovencita más Tal vez es la última vez Que Dios te está dando Esta oportunidad Tal vez nunca más La vas a tener Nunca más Yo he ido a cruzadas Que yo he dicho A algunas personas Si van a Cristo Tal vez sea la última vez Y cuando Llego a mi casa Le puedo decir El pastor me llama Y dice Y mi oh Aquella persona Que tú le hablaste Se morió En un accidente O murió enferma Usted no sabe El día de mañana Dios te bendiga Usted no sabe Lo que le va a suceder El día de mañana Solo Dios sabe No lo rechace Esta noche No lo rechace Él es tu día Él es tu oportunidad Esta noche Dios la tenía En el cielo Escrito Para usted Habrá alguien más De este lado Algún joven Una jovencita Algún caballero No importa Lo que sus amistades Van a decir Sus amistades No le pueden salvar A usted Un joven más Dios te bendiga Gracias Tus amistades No te pueden salvar A usted Tus amigos No te pueden salvar A usted En el día del juicio Tal vez usted Piensa y cree Son un joven Para hacer eso Usted no sabe Se va a vivir mañana Habrá alguien más En esta noche Un joven Un caballero Alguien más ¿Habrá alguien De este lado Alguien de este lado Ese jovencito Aquí con su camisa azul ¿Se recibe Jesús ya? ¿Usted? ¿Se recibe Jesús? Jesús te ama Joven ¿Por qué lo resiste? Cristo quiere salvarte Al caballero allá Atrás de él Atrás de ese joven Que estaba ahí Pregunta ¿Usted recibe Jesús? Ya Ya ¿Tienes certeza De la vida eterna? ¿Sí? ¡Alguien más! ¿Alguien más? Un joven Un caballero Una dama Una jovencita más Dios te bendiga ¿Alguien más? Usted verá Y Dios ¿Por qué usted espera? Yo espero Porque te amo Porque sé El destino de tu alma Porque las cosas de Dios No se juegan Porque las cosas de Dios Son serias Yo espero Porque te amo Cristo murió En un dolor tremendo En aquella cruz Para salvar tu alma La predicación del Evangelio Demanda una decisión O usted recibe a Cristo O usted rechaza a Cristo Tan sencillo como lo es Cristo dijo bien claro El que me niegue a mí Delante de los hombres Yo también lo negaré Delante de mi Dios Que está en el cielo Usted niega a Cristo Dios te va a negar A ti también Eso es serio Eso no es el juego Usted le niega a Cristo Él te va a negar A ti en aquel día No juegue con las cosas de Dios Habrá alguien más Ahí atrás Un joven Un caballero Una dama Nadie más Nadie más Para venir Ese joven Con su camisa blanca Que está aquí Usted Jesús quiere salvarte Esta noche Jesús quiere salvarte Pero Es una oportunidad única Que Dios te está dando Dios te quiere salvar Esta noche Él te trajo Para salvarte Hoy Señor quiere quitar De tu vida Toda amargura Toda tristeza Señor quiere salvar Tu alma ¿Sabes lo que es Hermano Dios te llamara A ti personalmente? Yo estaba en México Una vez En una plaza de toros Llamado Valderas Había como unas Doce mil personas Yo le dije A un joven Que estaba ahí Con la camisa verde Yo le dije El Señor Tiene un plan Con tu vida Venga Cristo Él salió corriendo Y entregó Su corazón a Jesús Después fue a la misión De los casas Y dijo Yo había dicho A Dios En mi pensamiento Que si era verdad Lo que el predicador Estaba diciendo Que me apuntara el dedo Y dijera Tú de camisa verde Imagínate Como Dios Sabía la intención Del pensamiento Del corazón De ese joven Y cuando yo le dije Él había puesto A Dios a prueba Si eres tú Diga que me diga Tú de camisa verde Hermano Que Dios te hable A ti Y Dios te apunte El dedo Y te diga Tú Imagina Que juicio Tendrás En aquel día Cuando rechaces A Cristo Pensa A los millones De personas Que hubieran querido Tener la oportunidad Que tú tienes Ahora de recibirlo Y no lo recibes Imagina Aquellos que ya están En el infierno Que quisieran Tener tu oportunidad En esta noche Que quisieran Recibir a Cristo En tu lugar Que están ya perdidos Para siempre Sin embargo Tienes una oportunidad Y no lo haces ¿Habrá alguien más? ¿Este joven Usted es cristiano? ¿Sí? ¿Sí? Dios te bendiga ¿Habrá alguien más? Si no hay nadie más Vamos a orar Para las personas Que están aquí Mira esa jovencita De que Dios Usted dirá ¿Por qué usted espera? Yo espero Porque muchos predicadores Predican rápido Y terminan rápido ¿Sabe por qué? Porque quieren vender Sus libros Y de bebé y casé Porque si no La gente se va a ir No Tú eres más importante Que un libro Y un casé Tú tienes un alma Yo espero Yo espero por ti Porque tú tienes un alma Y yo no quiero que tú te pierdas Pero la decisión es tuya Tú puedes venir Y rechazarlo La decisión Es tuya Vamos a orar por ellos Que están aquí adelante Por favor Y que en su cabeza Cerren sus ojos Vamos a orar con ellos Repita después de mí Esas palabras Después de mí Ustedes que están aquí adelante Y digan conmigo Con tu alma Y con tu corazón Repita esas palabras En voz alta Y digan conmigo Esas palabras Pero digan con tu corazón Con tu alma Con tu vida Todavía yo doy Una última oportunidad La puerta del arca Está a punto de cerrarse Y Dios que la va a cerrar Por la parte de afuera ¿Habrá alguien más? Si Cristo viniera Esta noche A buscar su iglesia Esta noche Usted tiene certeza De vida eterna Que usted subiría con él No te atrevas A ir a dormir Sin esa certeza De vida eterna Porque esta noche El diablo Podrá venir Por tu alma No juegues Con las cosas de Dios Cosas de Dios Son cosas serias Mira cuantas almas Aquí adelante Mira cuantas almas Vamos a orar Enquilen su cabeza Cerren sus ojos Repite esas palabras Después de mí Con tu alma Y con tu corazón Y diga conmigo Señor Jesús Todos ustedes Aquí adelante Diga conmigo En voz alta Diga Señor Jesús En esta noche Yo reconozco Que soy pecador Que estaba perdido Pero que fui hallado Salva mi alma Escriba mi nombre En el libro de la vida Porque en esta noche Yo reconozco Que necesito de ti Ten misericordia de mí Salva mi alma Gracias por morir por mí Por librarme del infierno De la perdición eterna En esta noche Sálvame Porque yo creo Con mi corazón Que Dios Resucitó a Cristo De entre los muertos Y con mi boca Yo confieso Que Jesucristo Es el Señor Y en esta noche Soy salvo Para la gloria De Dios Padre Ven en a De Dios Padre De Dios Padre De Dios Padre Salvo 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 A Al Gracias por ver el video. 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 Gracias.